Siempre me ha gustado cantar Aquellos ojos verdes Un público tan lindo y tan entregado con un artista Son maravillosos Pues cuando sabes que hay público que te quiere Hay público que te aplaude Eso es sinceramente maravilloso Y eso no lo puedo dejar pasar Que no lo cambio por nada Y eso la gente lo percibe La gente sabe eso Supongo que seré un hombre muy divertido El éxito es una cosa muy bella Pero muy sacrificada Les envío un saludo muy cariñoso Tiene tantas satisfacciones y tiene tantas cosas bonitas De veras, muchas gracias Y agradecerles profundamente todo el cariño Gracias por tanto cariño que dan Ay, yo los quiero Y son, y son, bueno, yo creo que lo principal Lo que me ha dado mucha, mucha, mucha felicidad Y yo quisiera agradecerles de todo corazón A todos Ayúdenme, ayúdenme Ya ha pasado Soy muy feliz con mi carrera Soy muy feliz cantando Soy muy feliz con Con todo esto Y además me cuesta mucho trabajo dejarlo No, 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 era, era tu miedo Igual que lo soy ahora Yo le dedico mucho a mi carrera Todo para que la gente pueda captar y pueda percibir eso El corazón Creo que es importante que haya un reflejo de tu corazón De tus sentimientos De lo que vives en ese momento para poderlo interpretar Mi única forma de desahogo es cantando Por eso me gusta tanto hacerlo Y lo necesito tanto De qué manera Y tú Y tú Todo lo ves Y vamos para arriba conmigo Como me gusta Son más de 30 años de música Y la verdad es que soy muy satisfecho Soy muy feliz de poder hacer lo que me gusta hacer Y tú Cada mañana al despertar Siento en el alma una ansiedad De escuchar tu voz Siento en el pasionado Me quedará Cada uno se va igual